¡Qué show gente de YouTube! ¡Hola! Soy Normax, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un bonito fin de semana o semana, si es que también tu semana cabrón Esta semana sucedieron muchas cosas interesantes en el mundo electrónico y más que nada por el título del video, así que vamos con la primera noticia. Y la primera noticia del video tiene que ver con Kaigo y un amigo íntimo que si eres fan de Kaigo ya sabrás quién es, es Bill Diesel, sí, así es el famosísimo actor de la franquicia Rápidos y Furiosos. Bueno pues también recientemente Kaigo había sacado una rola con Selena Gomez que se llama It Ain't Me. Bueno resulta que Bill Diesel ahora quiere incursionar en el mundo electrónico o al menos eso parece porque publicó un video Kaigo donde desaparece Bill Diesel cantando precisamente esa canción. Yo sé que no tiene mucho que ver Bill Diesel con la música electrónica y principalmente con el género de Kaigo porque pues Bill se ve un poco más rudo como para otro tipo de género, pero bueno ahí lo vemos cantando It Ain't Me de Selena Gomez y Kaigo, así que dinos tú qué opinas acerca de cómo ves a Bill Diesel cantando este tipo de canciones, un macho alfa cantando este tipo de canciones como Selena Gomez así que dinos si te parece una buena rola con Bill Diesel o no. La siguiente noticia tiene que ver con una noticia que anteriormente les mencionamos, bueno todos sabemos que Creamfields Up el año pasado se festejó en Perú y sabemos todo el proyecto que hubo porque Tiesto no se presentó en ese festival. También les mencioné que iban a demandar al evento porque ya que violó un artículo de ese país, especialmente el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor de Perú y violó porque pues obviamente en ese artículo dice que debe de cumplir todo lo que dice un evento y si no lo cumple va a tener una sanción y así es cabrones, tiene una multa a Creamfields de la cantidad 687.690 soles así es cabrones, no sé cuánto valga el sol a comparación del dólar, pero si tú eres peruano tú sabrás qué cantidad es aproximadamente aquí abajo en los comentarios aclaramos que cuánto equivale en dólares y también se incluyó en esa demanda porque el evento no devolvió el dinero que pagaron la entrada si tú pagaste la entrada y no te devolvieron el dinero pues también la institución demandó al evento porque te debía de regresar su dinero y como no regresaron lo demandaron por 16.605 soles así es cabrones, así que les dijo, el juez les dijo a Creamfields que tiene que regresar aunque sea el 30% de las entradas porque no cumplieron especialmente el espectacular de Tiesto no cumplió pero obviamente no la van a regresar el 100% porque varios DJs tocaron excepto la estrella de la noche que era Tiesto así que eventos si piensan a hacer cosas como lo que sucedió a Creamfields no lo hagan porque van a salir perdiendo, así que esa es una advertencia, pero bueno vamos con la siguiente noticia y ahora vamos con una nueva colaboración esta vez es un poco rara porque es entre Luis Fonsi y Aproyac sí, así es bueno, resulta que esta no es la primera vez que vemos este tipo de colaboraciones porque ya lo hemos visto antes de artistas en español con DJs y unas han resultado muy bien a otras no les ha ido muy bien pero bueno aquí vas a estar escuchando o te vamos a dejar el link de la canción de la rola de Luis Fonsi con Aproyac que se llama Wake Your Black y pues bueno, tú darás tu opinión si en verdad es buena o no en lo personal más o menos me gustó así que tú tienes la última palabra y pues bueno vemos a Aproyac en una colaboración nada normal por supuesto con Luis Fonsi así que vamos a ver si tiene éxito este tipo de colaboración para seguir haciendo porque hoy en día muchos artistas se han incursionado en el mundo electrónico ya más frecuentemente pero vamos a ver si le va bien a Aproyac con esta rola que colaboró con Luis Fonsi la siguiente noticia tiene que ver con los fanáticos de The Chase Mockers y con los fanáticos de Coldplay todos sabemos que esta semana se lanzó una nueva canción sobre esta nueva colaboración que la canción se llama Something Like This así es cabrón así se llama esta nueva canción de esta nueva colaboración y la verdad si está más o menos está padre está padre llegamos a escuchar las melodías típicas de The Chase Mockers y también la voz de Chris obviamente de la bucarita de Coldplay que le da un buen toque le da un buen toque pero bueno tú vas a decirme si está buena la canción o no acá abajo en los comentarios danos tu opinión sobre esta nueva colaboración y si pega pues tendremos más canciones de esta nueva colaboración así que vamos con la siguiente noticia y ahora hablemos de una noticia interesante sí tiene que ver con Zed y es acerca de una nueva canción que se lanzó que no se había lanzado pero finalmente se lanzó es un remix de Zed la canción se llama The Other Chick y el track original pertenece a Hojo solamente que este track ya tiene algunos años pero Hojo y su sello que tenía anteriormente con los que estaba trabajando se dieron cuenta de que la rola de Zed el remix que les hizo de su rola era muy bueno era bastante bueno que superaba el track original por lo que el sello de Hojo y Hojo decidieron no publicar esta rola porque pues obviamente no les convenía de que la rola de Zed el remix fuera mucho más exitoso que su rola original pero bueno ahora Hojo ya no trabaja con su antiguo sello ahora pertenece a Atlantic Records y bueno ahora pues otros acuerdos otros contratos y diferentes cosas así que se empiezan a filtrar estas rolas tanto que ya se habló con Billboard y se dijo precisamente esto de que ya se filtró la rola se llama The Other Chick el remix de Zed ya lo puedes escuchar y pues nos puedes decir si es realmente más bueno que el track original o no si es que lo escuchaste el track original si no lo escuchas también y nos dices tu comparación de que si es más buena el remix de Zed o el track original de Hojo así que bueno ahí está muy bien para Zed porque pues dicen que si es muy bueno este track y esperemos que Hojo esté filtrando más canciones de las que a lo mejor ahí tenía borraditas que igual con su antiguo sello no quisieron publicar pero bueno vamos a ver que nos espera entre Zed y Hojo con esta nueva colaboración The Other Chick la siguiente noticia tiene que ver con este dúo de Chase Mokers así es cabrones dio de que hablar más esta semana y es porque ya hay nuevo integrante así es cabrones el dúo ya no son dos sino son tres son tres son tríos sí no como Jero bueno Jero también eran tres pero ahora son dos son dos Chase Mokers ya son tres tres no dos no este nuevo integrante se llama Mad Madwire así es cabrones y es un baterista bueno este dúo lo conoció a este baterista porque estaba haciendo cover sobre su canción que se llama París todos conocemos esta gran canción y obviamente pues este baterista ya sabía unas canciones de Chase Mokers y pues Chase Mokers les gustó lo que hacía y pues les dijeron oye quieres trabajar con nosotros y así es cabrones ya son tres de Chase Mokers tres así es cabrones pero bueno esperemos que este este nuevo integrante le dé batalla como el dúo porque si no pues en vez de subir Chase Mokers va a caer así que suerte para el nuevo integrante y vamos con la siguiente noticia no el objetivo ya así con el objetivo ok y vamos con el pero bueno vamos con el objetivo del video ya por fin así que bueno si ya vamos con el título del video y como podrás ver trata de el super estrella crack ex jugador del Barcelona Ronaldinho porque ahora raramente se va a incursionar en el mundo electrónico gracias a una rola que sacó un DJ que se llama Tennis DJ es un DJ brasileño aquí vas a tener el nombre de la rola porque pues está en portugués y ni siquiera sabemos inglés menos portugués así que bueno ahí está la rola y un video también de la participación de Ronaldinho en esta rola de cómo ahí está cantando sabemos que Ronaldinho es una persona carismática pero es bastante raro verlo ahora en el mundo electrónico no tiene nada que ver el fútbol con el mundo electrónico pero bueno ahora se está dando esta colaboración entre Ronaldinho y Denis así que bueno tú también ahora sí nos vas a dejar tu opinión de qué opinas de esta rola que sacó Ronaldinho con Denis y también de qué opinas de que ya muchas veces frecuentemente ya se está haciendo este tipo de colaboraciones que no tienen nada que ver con el mundo electrónico dinos si esto afecta o beneficia al mundo electrónico o no pero bueno eso fue todo lo que sucedió o lo más importante en el mundo electrónico ya sabes si te gustó dale like suscríbete compártelo con todos tus amigos electrónicos acá abajo en la descripción dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas y sigue si no discográfico porque la rola está bien chido bien chido deja que pase el carro porque si no se va a escuchar el carro y le recomiendo este canal que se llama Simbiont aquí es más acá abajo en la descripción también te lo dejo si te gusta el dubstep el brostep el hardcore y el trap es un buen canal para ti y ahora estamos grabando desde EDC México porque ya es abrero ya somos muy famosos que hasta nos pagan para que grabemos ahí ya tengo mis chelas al lado a huevo a huevo como en eso pobres así que nosotros estamos grabando desde EDC y les mandamos saludos y nos vemos en el siguiente video ¡Cody DJ!